El gusto de comprarme la bandera Lo que dice en mi voz, todo el sombrero se repite a donde quiera Tú me decías que eras dueño de modo y te querías acabar junto a tu modo Y de repente llegué, sin que te apretas me fiel a mi ser Eres un par de veces, porque yo la que mandé Con un nivel, con mis sencillas, con facilidad Quien pensar en ti, vas a seguir No sé que no te busco, pero te lo das la bandera Lo adoro hecho, pecho, y te intento derecho Lo adoro hecho, pecho, y te intento derecho Aquí, querido Lo adoro hecho, pecho, también yo te intento derecho Lo adoro hecho, pecho, también yo te intento derecho Lo adoro hecho, pecho, también yo te intento derecho Lo adoro hecho, pecho, también yo te intento derecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!